El precio desproporcionado de la gasolina en Venezuela. Así lo han calificado muchos, en comparación con el tarifario universal que acabamos de ver. Este combustible ha sido subsidiado, recordemos, en la nación suramericana desde hace más de 18 años. Tras el ajuste del precio, ¿se fortalecerá la economía en la nación? Veamos. Los combustibles son los bienes más preciados en la actualidad. En Venezuela, el precio de la gasolina no se ajusta desde hace más de 18 años. Con el costo de un litro de gasolina en España, se comprarían mil litros de gasolina en Venezuela. El precio tan bajo de la gasolina representa una pérdida de casi 15 mil millones de dólares anuales. El 80% de los hogares venezolanos consumen cuatro litros de refrescos diarios, lo que se traduce en más de 2 mil bolívares mensuales. Con una lata de refresco de 355 mililitros, se pueden comprar 250 litros de gasolina. Entonces, si la gasolina es uno de los compuestos más valorados del planeta, no se justifica que un litro de agua represente 130 litros de gasolina. Haciendo a un lado los engaños, ¿te parece justo el precio de la gasolina? A esta hora se mantiene como tendencia también el precio de la gasolina en Venezuela, en comparación con el precio que se manejan en otras naciones del mundo. Gracias. 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 Gracias.